bienvenidos a una nueva edición de los cromos del i vamos a abrir estos 5 sobres 1 2 3 4 5 sobres a ver qué nos sale hemos tenido mucha suerte últimamente confiemos pues que yo que sé que la suerte continúe a ver primero este de aquí y ya en que está una actualización hoy 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 o black balón de oro nos acaba de salir o black balón de oro nos acaba de salir o black balón de oro aquí lo tenéis y este está bien porque nos lo estaban pidiendo un amiguito del niño y mira nos irá bien para poderlo cambiar tú tenemos este que ya del cádiz que ya está asensio del madrid vale luego correa del valencia un keita el elche y el entrenador diego martínez del español vale tendremos las actualizaciones aquí los entrenadores aquí todos los que ya son cartas ya de que no sean ni actualización ni nada vamos a por el segundo pasa es que claro a ver la utaro nuevo fichaje tenemos aquí machín vale entrenador guantes de oro bono bueno pondremos aquí guantes de oro que al final también es una carta que está bastante bien sanzet cabani de valencia y aridan del osasuna vamos a por otra más carmona del elche fichaje el entrenador carlos carvajal del celta hay que un diamante diamante que es un poco la buena juan 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 janus janus hay janus hay de sevilla y en guillamón y david venga vamos por otra más ser si guardiola del cádiz simeone el simeone cholo del atlético jackson diamante diamante el escudo del madrid aquí baba y girardo venga y vamos por la última vamos por la última carta a ver qué tenemos aquí diego álvez peregrini entrenador del betis la carta fantástica nos acaba de salir la carta fantástica nos acaba de salir la carta fantástica está bien porque es una carta bastante chula así con los colores y demás de varios equipos además es una carta que sale en bastantes equipos que estos son bueno uno no está en la selección porque se ha ido con a no este si este está en la selección unico es el otro que está con un gana o sea que nada el escudo del cádiz núñez y albón y a ver nos han salido estos dos que son dos cartas pues bastante bastante chulas y nada os esperamos en una nueva edición de los cromos de lee